Estoy seguro de que habrás visto por internet a inversores que presumen de coches caros y de estar haciendo una auténtica fortuna invirtiendo en bolsa. Pues bien, hoy trataremos este tema. Hoy hablaremos de dinero. Veremos cuánto dinero podemos ganar en bolsa y si es posible hacerse millonario invirtiendo tan solo 10 euros al día. ¿Crees que puedes hacerte rico invirtiendo en bolsa? ¿Sí o no? ¿Es posible y cualquiera puede conseguirlo? ¿O tan solo los mejores inversores del mundo tienen esa posibilidad? Millonario invirtiendo 10 euros al día. Mira todo el vídeo porque te aseguro que valdrá la pena. ¡Arranquemos! Estoy seguro de que te has planteado más de una vez en invertir en bolsa para ganar dinero. Y digo que estoy totalmente seguro porque si no, no estarías viendo este vídeo. Pues bien, tengo que decirte que si te has planteado en invertir en bolsa, estás en el camino adecuado. En otros vídeos ya he comentado en detalle por qué pienso que todo el mundo debería invertir. Y sí, uno de los motivos principales es que puedes hacer crecer tu dinero a través de la inversión. Pero bien, ¿hasta qué punto puedes hacer crecer tu dinero? ¿Puedes hacerte millonario invirtiendo tan solo 10 euros al día? Pues en este vídeo, como he comentado, vamos a responder a todas esas preguntas. Y lo primero que vamos a hacer para descubrirlo es ver el dinero que podrías ganar si inviertes 10 euros al día y eres un supercrack invirtiendo. Vamos, un fuera de serie. Imagina que empiezas a invertir y esto se te da realmente bien. Estás teniendo unos resultados como los que han obtenido los mejores inversores de la historia. En ese caso, estarás compitiendo por superar a inversores como Warren Buffett, Stanley Druckenmiller o George Soros, que han logrado obtener rentabilidades por encima del 20% anual a lo largo de los años. Vale, entonces pongamos que eres un genio. Empiezas a invertir 10 euros al día y obtienes un 20% de rentabilidad anualizada. ¿Cuánto tardarías en ser millonario? Pues veámoslo a continuación. Para hacer esta estimación, utilizaremos una hoja de cálculo muy sencilla y bastante simplificada, pero que ya no sirve. Supongamos que no invertimos ninguna cantidad inicial. Simplemente empezamos invirtiendo lo que hemos dicho, 10 euros al día. Que si asumimos que todos los meses son de 30 días, serían unos 300 euros al mes y 3.600 euros al año. Y como he dicho, somos unos cracks de la inversión, al estilo Warren Buffett. Así que obtenemos un 20% de rentabilidad anual sobre todo el dinero que invertimos. Como podéis ver, tras introducir estos datos, después del primer año tendríamos 4.000 3.320 euros. Que sería el resultado de haber invertido 300 euros al mes, es decir, 3.600 euros al año, y que estos 3.600 euros hubieran crecido un 20%. Como he dicho, esto es una simplificación, porque asumimos que los 10 euros diarios, o lo que es lo mismo, los 300 euros mensuales o 3.600 euros anuales se invierten de golpe al inicio de cada uno de los periodos, y que luego crecen un 20%. Pero bueno, sigamos. Después de haber invertido durante dos años, ya tendríamos 9.504 euros. Que sería el resultado de que los 4.320 euros que ya teníamos hubieran crecido al 20%, pero que también lo hubieran hecho los nuevos 3.600 euros invertidos durante este último año. Y así iríamos haciendo los cálculos año a año. Vale, entonces, siendo un inversor fuera de serie, como podría ser Warren Buffett, e invirtiendo 10 euros al día o 3.600 euros cada año, ¿cuánto tardaríamos en ser millonarios? Pues como se puede apreciar en pantalla, nada más y nada menos que 22 años. ¿Qué os parece? Yo creo que no está nada mal, ¿verdad? Pero como veis, no te hace rico invirtiendo de un día para otro. Además, sé lo que estáis pensando. Pero Carlos, yo no soy un genio invirtiendo, no soy Warren Buffett, ¿cómo voy a obtener rentabilidades del 20% anual? Pues seguramente nunca lo harás. Ni tú ni yo. Esas rentabilidades no son realistas para prácticamente ningún inversor. Así que entonces, ¿cuál sería un buen ejemplo a tener en cuenta? Pues si quieres saberlo, primero tienes que darle un buen me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. Eso es fundamental. Y una vez ya has ayudado a crecer a esta comunidad, tienes que seguir muy atento a lo que te cuento a continuación. Así que, ¡vamos allá! Por ejemplo, una situación más realista podría ser la de obtener una rentabilidad del 7% anual, que es algo mucho más factible de conseguir. Una rentabilidad esperada que se podría obtener invirtiendo en los principales índices bursátiles, como por ejemplo el SP500 o MSCI World, a través de fondos indexados o ETFs de bajo coste. Entonces, como se puede apreciar en este caso, si introducimos de nuevo los datos en la calculadora, tardaríamos bastante más en ser millonarios. Como podemos ver, tardaríamos 44 años. Pero a la pregunta de si se puede ser millonario invirtiendo tan solo 10 euros al día, yo digo que sí. Con el paso del tiempo podríamos llegar a ser millonarios invirtiendo 10 euros al día. Pero bueno, una vez vistos estos datos, pasemos a lo más importante, que es la reflexión final. Como hemos visto, te puedes hacer millonario invirtiendo en bolsa. Sí, incluso te puedes hacer millonario invirtiendo tan solo 10 euros al día. No obstante, eso de hacerte millonario no sucede de la noche a la mañana. Si quieres conseguir un millón en menos tiempo, te sugiero que empieces a montar negocios. Porque aunque seas un genio invirtiendo, si inviertes poco capital, puede llevarte más de 20 años conseguirlo. Aunque bueno, si obtienes rentabilidades anuales del 20%, seguro que podrías invertir grandes cantidades de dinero y acelerar mucho el proceso para ser millonario. Pero como hemos comentado, sería cuanto menos insensato pensar que alguno de nosotros pueda llegar a obtener esos retornos en bolsa. Así que si pensamos en unas rentabilidades algo más normales, el hecho de hacernos millonarios nos llevaría aún más tiempo e invirtiendo 10 euros al día en fondos indexados o ETFs podría llevarnos más de 40 años. Vale, entonces ahora hay diferentes formas de ver y tratar esta información. La primera opción que es decir, joder pues vaya mierda, si voy a tardar 40 años para tener un millón, pues nunca voy a invertir. Y luego otro punto de vista que es el siguiente. Vale, sé que no me voy a hacer rico de un día para otro invirtiendo, pero yo quiero vivir tranquilo en el futuro, no depender en absoluto de la pensión que pueda darme el estado y ser totalmente libre financieramente cuando yo decida jubilarme. Para poder decidir qué hago con mi vida. Además, si no invierto, ¿qué hago con ese dinero? ¿Ahorro y lo dejo guardado todo en el banco o debajo del colchón? ¿Para que se lo vaya comiendo la inflación? ¿Me lo gasto todo? Cada uno debe valorar su propia situación e intereses. No obstante, yo sin duda recomiendo que todo el mundo invierta en bolsa. Lo expliqué en detalle en el primer vídeo que subí a YouTube y hoy te lo vuelvo a recomendar. Invierte para comprar tu libertad en el futuro y para no depender de nadie a nivel económico. Invierte para dejar un legado a tus hijos y que nunca tengan que pasar penurias. Invierte para aprender cosas nuevas, conocer a gente o compartir accionariado con las personas más ricas del mundo. Invierte por lo que tú quieras, pero invierte para conseguir. ¡Un saludo!